Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión Tal vez podría cometer un grave error Porque tú eres prohibida para mí Acepta por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y puedas conocer un poco más de las razones Que me hacen dedicarte a este montón de canciones Llenquita y hay en ti una llamita De querer vivir una experiencia distinta Que tal y te despierta esas maripositas Por favor acéptame una cena clandestina Que tal si te enamoras de las locuras mías Que tal que te haga falta una noche divertida Que tal que sea yo el portador de tu alegría Que tal que estemos juntos por el resto de la vida